La historia es muy larga y no se puede contar aquí, pero cuando yo fui a hablar con el abogado del sindicato y le pregunté que si podía firmar no conforme, el abogado no movió la cabeza, ni hacía que sí, ni hacía que no, porque había ido antes alguien de la fábrica a ponerle en contra. Fui a Madrid, a un edificio más grande del mismo sindicato, y allí poco más o menos igual. Todavía fui a otro sitio más, allí me dijeron, ya no podemos hacer nada, ya se va a pasar plazo. El comité de empresa solicitó que me dejaran antecedentes por escrito, y cuando la persona encargada de abrirme el expediente fue a la fábrica a escuchar la otra versión, allí le engañaron de arriba abajo. Las pruebas de mi expediente son falsísimas. Todo esto después de haber trabajado cinco meses en su presión de pagos, adherido a las manifestaciones, haber pedido firmas, etc., porque la fábrica iba a cerrar. Yo pienso que perdí ese trabajo por las fechorías del comité de empresa con el sindicato. Terminando, me sorprendió, era mucho tiempo dentro allí, ese puente yo me iba a marchar, la fiesta me quería estropear. Poco a poco me acostumbré, un poco de historia conté, un verdugo era mi defensor, yo no supe que pasaba allí, con las leyes a tu favor, pero yo también tengo argumento. Y sin saber la verdad, ¿dónde está mi abogado? ¿Quién me mandaría apuntarme allí? Si ese tema no iba conmigo, estaba todo mañado, nunca aprenderé. Y de esa forma salí de allí. Dime qué habrás hecho tú, si me encuentras como yo, sobre ti ya no quise decir una vez, con testigosito la lié, con las leyes a tu favor, pero yo también tengo argumento. Y sin saber la verdad, ¿dónde está mi abogado? ¿Quién me mandaría apuntarme allí? Si ese tema no iba conmigo, estaba todo mañado, nunca aprenderé. Y de esa forma salí de allí. Y en tu trampa caí, desde fuera tengo otra visión. Ya no hay plazo, ya no hay plazo para recurrir, y yo ya no estoy allí, con las leyes a tu favor, pero yo también tengo argumento. Y sin saber la verdad, ¿dónde está mi abogado? ¿Quién me mandaría apuntarme allí? Si ese tema no iba conmigo, estaba todo mañado, nunca aprenderé. Y de esa forma salí de allí. Y de esa forma salí de allí.